¡Suscríbete al canal! Gracias por estar con nosotros, un besito Genoveva Un besito Genoveva Dios te bendiga, sigo por aquí porque me dijeron Que me trajeron un regalito, déjame por aquí ¿Quién fue la que me trajo un regalito? Voy por aquí Voy para allá, voy para allá, déjame sentarme por aquí Hola, usted me trajo un regalo Sí ¿Qué me trajo por aquí? Unas donitas ¿Usted su nombre es? Aida ¿Usted me trajo qué? Donas ¿Usted sabe la historia mía de las donas? Yo le voy a hacer la historia esta de las donas Yo le voy a dar las gracias Por traerme las donas, pero con las donas Yo no sé por qué, esto fue lo que se me ocurrió Y esto es una historia verdadera Yo estaba en el pueblo mío de Las Piedras Hace muchos años Y yo, mi sueño era estar en televisión Y yo salí de mi casa No sé por qué Y llegué hasta un canal de televisión Traté de entrar, compré unas donas en Caguas Llegué a un canal de televisión Traté de entrar por un portón No me dejaron entrar Traté de entrar por otro Y le dije, esto es un delivery de pizza Y el guardia me dejó entrar Y yo entré con las donas Y encontré un productor Y le dije, hola, yo soy Alex DJ Me encantaría estar en televisión Le entregué unas donas Como usted me la entregó ahora mismo Él me miró con una cara que dice ¿Y esta? ¿Qué pasó? Pero, él cogió las donas Y él vio en mí que yo tenía Las ganas de estar en televisión Él cogió mi teléfono Unos meses después Unos meses después Él me llama Y me dice, mira que Tengo un proyecto nuevo de juegos Y me gusté Necesito un locutor Vamos a probarte, probarte Y empezamos ahí Y estuve dos años con él Y ese mismo productor En este momento Es el productor de aquí de Puerto Rico Ganador Fonte Ibero Así que Las donas resultaron Y realmente no fueron las donas Porque podía hacer pizza Podía hacer una galletita Él vio en mí Que yo tenía un sueño Y él estaba en televisión Y él vio las ganas que yo tenía Y llegué y le mentí al guardia Entré Le dije que era un delivery de pizza Y lo hice Así que si usted tiene un sueño Te lee, luche por su sueño Gracias, mi amor Y lleve unas donas Por si acaso Y lleve unas donas Gracias, mi amor Voy por aquí Choco, aguántame las donas Voy por aquí Mira, vamos para la llave ganadora Voy por aquí con Elías Elías, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y por aquí tenemos a Grenda ¿Grenda de qué pueblo? San Juan San Juan Y por aquí tenemos a Elías Elías y Grenda Mira, aquí en el cofre Hay 200 dólares, ¿verdad? Hoy hay 200 dólares Me encantaría que uno de ustedes dos Se los lleve Gracias a tu molería favorita La mayor variedad Los mejores precios Y la mejor calidad Y la mejor oferta de financiamiento Y esta semana 50 meses sin intereses En compras mayores de 599 dólares Más detalles en las tiendas Rooms to go Mi amigo La llave ganadora Este es el panel Hay 20 llaves Aquí el único Solamente hay un solo problema Un solo problema A ver, productor Hay un solo problema Productor Hay un solo problema Que no me dijeron Qué número de la llave ¿Voy a ir donde usted? Voy, pues, ok Voy a ir, pero que nadie se entere Ahí se está enterando Gracias a nuestros amigos De Rooms to go Tu molería favorita Los número uno en Puerto Rico Ok Estamos en vivo Ok Yo voy a decirlo Cierto y falso Usted coge cualquiera De esas llaves Si usted coge la llave Que es Y abre el cofre Esto se acabó Vamos a hacerlo Cierto o falso Grenda Comenzamos La cantante Y bailarina juvenil Llamada Jojo Siwa Actualmente Se encuentra Haciendo su primera gira De conciertos A través de los Estados Unidos Cierto o falso Falso Eso es cierto No Voy por acá con Elías El actor Robert Downey Jr. Ganó su primer Oscar Por su rol Como el fallecido comediante Charlie Chaplin En la película Chaplin Cierto o falso Cierto No es falso Él nunca ha ganado un Oscar Mi amor Grenda Puerto Rico Es un poco más pequeño Que el estado De Rhode Island Cierto o falso Cierto Cierto Muy bien Muy bien Yo voy a sacar una llave Que no es Saco la llave Número 8 Que esta llave no es Mi amor Del 1 al 20 ¿Qué llave tú entiendes Que abre el cofre? La 12 La 12 ¿Está lista? ¿A por aquí? Estamos corto de tiempo Elías Ven para acá Coge una llave Papá Coge una llave La 11 Vamos para el cofre Vamos para el cofre Vamos para el cofre Elías Dale ahí Elías Ya te plantaste ahí Elías 200 dólares De Rooms to Go Estamos listos En 3 Vente para acá Elías En 3 ¿De qué pueblo tú eres Elías? De Nahuabo De Nahuabo Elías 200 dólares La 11 La número 11 Elías Por abajo Dale a ver No Elías No pudo ser Grenda Ven para acá Grenda 200 dólares En efectivo ¿Qué vas a hacer con ellos Si te lo llevas? Gastarlo Eso es más fácil Gastarlo Grenda Ábrete el cofre Por los 200 dólares Y Y Y Y Se ha llegado el cofre Grenda Le llevaste el cofre Gracias a Rooms to Go Tu molería favorita 200 dólares Me encanta Regalé Me encanta Tatín Tatín Vévalo Tatín Tatín Eso Saludos 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 Mira, mira, mira Estoy contento porque vamos a promocionar Tú sabes qué El crucero el 29 de septiembre ¿Cuándo es? El 29 de septiembre Pueden llamar al 787-313-1714 313-1714 Y quiero mandarle un saludo a Marilu, a Iris Rodríguez y a Lumari Saludadas Un besito, mis amores Damos una pausa Esto es Puerto Rico Miren qué hermosas Estas preciosuras No se olviden de entrar al más likeado Por TelemundoBR.com y votar Nuestras chicas Nuestras chicas Ganas Ay, ay Puerto Rico Gana, gana Puerto Rico ¡Gracias!